Les damos la bienvenida a este homenaje en reconocimiento a la trayectoria de la doctora Marta Eugenia García Ogarte en el marco de la sexta semana nacional de las ciencias sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. Para mí es un honor formar parte de este merecido homenaje a la doctora García Ogarte, por lo que me gustaría expresar mi agradecimiento en primer lugar al doctor Miguel Armando López Leiva, director de este instituto, a la maestra Ivonne Angulo, secretaria académica, y pues por supuesto a la doctora García Ogarte por la invitación y la confianza para estar acá. Este es un día muy especial por el reconocimiento a la doctora desde este espacio que ha sido su casa desde el año de 1989, por sus contribuciones a la historia de este país en torno a sus líneas de investigación, pero también porque será un momento en el que la doctora García Ogarte nos cuente su propia historia. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar y contar la historia de instituciones y movimientos sociales, de personajes con capacidad para ejercer el poder como hacendados, obispos, arzobispos que resultan fundamentales para entender la historia de nuestro tiempo. Pero hoy es el día para escuchar el relato de su propia historia y su pasión en torno a esta disciplina. Por ello, antes de darle la palabra, me gustaría iniciar enmarcando su destacada trayectoria académica, la cual resulta un ejemplo para las generaciones jóvenes que inician su carrera en la investigación en las ciencias sociales y, por supuesto, en la historia. Marta Eugenia García Ogarte es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1989. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación se han construido en torno a la historia regional, agraria, eclesiástica, de la educación superior, pero también en los primeros años de su trayectoria como investigadora en torno a la historia de las instituciones de salud pública y los niños en situación de calle. Para dimensionar su obra y sus contribuciones al conocimiento, les comento que cuenta con 11 libros como única autora. Uno de ellos es Tiempo y Memoria, Historia del ITAM, 1946-2016, conformado por cuatro volúmenes, además de otro libro que está en dictamen. Su obra, Poder Político y Religioso, México Siglo XIX, publicada en 2010 y conformada por dos tomos de más de 900 páginas cada uno, la hizo acreedora a dos premios. En 2010, el premio Antonio García Cubas a la Mejor Investigación Científica y en 2011, el premio Francisco Javier Clavijero a la Mejor Investigación Histórica. Pero de igual manera, su libro, Los Pequeños Nómadas de la Ciudad, Asistencia Social de Menores en Querétaro, publicada en 1989, obtuvo el premio de investigación Alejandrina Gaitán de Mondragón, otorgado por el Estado de Querétaro. Mientras que su libro, Génesis del Porvenir, Sociedad y Política en Querétaro, 1913-1940, publicado en 1997 por el Fondo de Cultura Económica, obtuvo el premio Banamex Atanasio Gesarabia de Historia Regional Mexicana. La doctora García Ugarte también es coautora de dos libros y ha sido editora o coeditora de otros cuatro títulos, Los Rostros del Conservadurismo Mexicano, publicado en 2005, Movimientos Armados en México, siglo XX, conformado por tres volúmenes y publicado en el año 2006, México Católico, Proyectos y Trayectorias Eclesiales, siglo XIX y XX, publicado en el año 2016, e Ilustración Católica, Ministerio Episcopal y Episcopado en México, 1758-1829, conformado por dos tomos y publicado en el año 2018. También es autora de más de 50 capítulos en libros, 30 artículos en revistas y 20 reseñas. De igual manera ha sido evaluadora de proyectos de investigación, jurado de premios en este ámbito y miembro del comité editorial de diversas revistas, como la Revista Mexicana de Sociología, una de las más importantes en la región y editada por este instituto. También de la revista Nuestro Siglo, editada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. La revista Estudios, Filosofía, Historia, Letras, editada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras. Ha sido docente en la UNAM y en otras instituciones nacionales e internacionales en diversos programas de licenciatura y posgrado, en los cuales también ha dirigido más de 20 tesis. Por todo ello, en el año 2016 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la UNAM. Para el Instituto de Investigaciones Sociales, para mí, imagino que igual para ustedes, es un honor contar con la doctora en este homenaje. Gracias. Gracias, Karina. Es bonito escuchar de uno. También le agradezco, como dijo Karina, al director del instituto, a Miguel Armando López Leiva, a la secretaria académica, a Ivonne Angulo, por organizar estas charlas, ¿no? Que no hay jóvenes, pero es como un punto de contacto entre los que tenemos más tiempo y los jóvenes que tienen de nuevo ingreso o de reciente ingreso. En mi carrera, no sé, ayer escuché yo a Guillermo Boyles y me dio mucho gusto escuchar cómo había ingresado al instituto desde muy joven, ¿no? Estudiante, 23, 22 años. En mi caso no fue así. Yo empecé siendo estudiante de la licenciatura en un proyecto de asesoría para el director del Instituto Mexicano del Seguro Social que dirigía el doctor César Mann, el cardiólogo, y publicamos en esa ocasión dos libros sobre colectivos, eran todos los que trabajábamos con César, hasta César Mann está incluido entre los autores, dos libros sobre la, digamos, me distraje con la llegada de Miguel Armandola, y yo, bueno, publicamos dos libros colectivos y después trabajé con el doctor Narro cuando él era director de salud pública en el Distrito Federal y me pidió que hiciera un trabajo, estaba en ese momento, el movimiento de médicos desempleados, entonces hice un trabajo sobre el movimiento médico desempleado, recogimos mucha, bueno, recogí, el MOS es muy plural, mucha información de prensa y se publicó de manera interna, estaba en salud pública, en la salud, está en directo, el secretario de salud era el doctor Soberón. Entonces fue muy interesante porque recuperé todo lo que había sido el movimiento médico, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, y luego el médico, el movimiento de médicos desempleados. Pero estando en salud pública, Carlos Martínez Azade, entonces director del instituto, nuestro querido Rafael Loyola, secretario académico, me invitaron a coordinar el centro de investigaciones de Querétaro, y entonces empezó la, una investigación que me tomó muchos, muchos años sobre Querétaro, ¿no? Decíamos historia regional, como bien dijo Karina, que en realidad es historias estatales lo que hacíamos, ¿no? Más que regionales, porque la región era el bajillo, digamos, pero yo estudiaba solo Querétaro. Y me dediqué muchos años, he hecho la primera obra sobre los niños de la calle, que fue una petición del gobernador del estado, no era mi intención trabajar el tema, digo niños de la calle, se decía entonces ahora niños en situación de calle, ¿no? Y fue interesante porque conocí el Querétaro de esos años, de los ochenta, y me remonté a los cuarenta y los cincuenta cuando empieza este, las estaciones de los jóvenes y se publicó el libro que mencionó, mencionó Karina, pero ya posteriormente ya me pude dedicar a lo que verdaderamente me interesaba, que eran las, las, los hacendados, la transición de rancheros a hacendados poderosos, a caciques, y dos, el análisis de dos, caciques en Querétaro, que fueron la vinculación de Querétaro con el, con el México por revolucionario, que era Saturnino Zorn, la región de los valles, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan, y por otra parte, Porfirio Rubio en la Sierra Gorda. Es interesante, estaba yo recordando que Porfirio Rubio tenía un archivo, y muy importante, su archivo, entonces se podía reconstruir como había sido el movimiento de, 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 de la, de la Sierra Gorda. Saturnino no tenía archivo, él era el archivo mismo, ¿no? Entonces era un personaje muy interesante, que él fue el que llegó a gobernador de Querétaro, y una de mis obras sobre Querétaro, pues era la historia de, de Saturnino, que de hecho, con Carlos en un congreso hace muchos, que se publicó estadistas, caciques y caudillos, fue la primera vez que, que trabajé a, a Saturnino, y me fascinó el personaje. Y estando, terminando la obra, estaba en los últimos toques del, de, de Génesis, del Porvenir, Rafael me pidió que si le, lo apoyaba coordinando, Rafael Loyola, coordinando el archivo histórico del agua, y organizando el, la forma de catalogar el archivo, que es un archivo muy importante, que está en Balderas, en un edificio hermoso del Porfiriato, me encontré el personaje que me sigue ocupando hasta el día de hoy, me encontré a Pelagio Antonio de la Bastidábalos, y me fascinó, porque en realidad Pelagio no tenía tierra, no tenía haciendas, pero sí las tenía Guilo, que en el 88, 89, del siglo XIX, va a ser gobernador de, digo, obispo de Oaxaca, ¿no? Y entonces él sí tenía ahí las fotos en el archivo de Guilo, introduciendo el agua, su hacienda, Santana, Chau, Champa, me parece. Y entonces ahí encontré a Pelagio, de hecho a ambos, los he estado estudiando, bueno, de la primera, la primera mención, que una publicación de, muy larga, muy grande, el poder político y religioso, es el resultado de esas investigaciones, y ahora he continuado con ese proyecto, pero, porque, de hecho, el proyecto de poder político era más grande, tenía las actividades de Pelagio en sus últimos años, pero el personaje se había transformado, y yo vi que el, que los capítulos no, no daban, eran, eran insuficientes, ¿no? Entonces lo saqué, y es lo que estoy trabajando ahora, el tiempo de Pelagio, el actual, ¿no? Que es un, yo creo que es el arzobispo más poderoso de México en toda, en toda su historia, ¿no? A la, en la medida que yo trabajo, bueno, y pocos años después, esto fue en el 92, en el 94, el rector del ITAM, el doctor Arturo Fernández, me pidió que hiciera la historia del ITAM, él quería, él había visto uno de las derivaciones del trabajo de Crétaro, fue un trabajo, muy bonito el trabajo, por cierto, ¿ah? Pero bueno, de Esplendor y Poderío de las Haciendas Cretanas, que estaba armado con entrevistas a, a los antiguos hacendados, y a los peones de las haciendas que sobrevivían de los años 40. Entonces él había visto ese libro, y él quería que se hiciera la historia del ITAM, con las entrevistas a los que habían participado, ¿no? En, en la fundación del instituto, de los que estaban vivos en, en, en el momento que lo hice. Y de hecho, sí fue muy interesante, hice mucho más de 100 entrevistas, entrevisté a, que siempre me acuerdo al, al, al primer alumno, a la matrícula número 1 del ITAM, y realmente me llevó, me ha llevado mucho tiempo, la historia, la historia del ITAM, se publicaron en, en, en cuatro tomos, en dos mil, diecisiete. Y ahora, es el, tanto el proyecto que inicié cuando me invitó Rafael a coordinar el archivo del agua sobre Pelagio, estoy trabajando esa historia eclesiástica los últimos años de la abastida en la actualidad, y por otra parte, la, en, en, la continuación de la, o no la continuación, el estudio del ITAM en los últimos años. No es una, lo del ITAM, lo de Pelagio sí es una continuidad de la historia, pero lo de, lo del ITAM no es una continuidad, porque en esta obra lo que a bordo son los últimos acontecimientos del ITAM, de dos mil diecisiete a dos mil veinticuatro, dentro del año que entra, que, que realmente han cimbrado a la institución y han introducido muchos cambios, ¿no? Por una parte, los puedo mencionar muy rápido, el movimiento estudiantil, que era muy raro que se dé en una universidad particular, muy, muy pocos jóvenes, eran cinco mil setecientos estudiantes entonces, y los del movimiento eran como doscientos cincuenta, pero fue tan importante que logró incidir en la política de, del instituto. La otra cuestión que, que ha sido muy estudiada en el instituto, Alicia Sicar de aquí presente lo ha estudiado, el, el COVID, el, con la pandemia de COVID diecinueve que afectó profundamente a la institución, los ataques de López Obrador al ITAM, que es un día sí, un día no, y luego, finalmente, eh, murió el mecenas, por excelencia de LITAM, el, el señor Alberto Balleres, y entonces concluyo la obra con, pues, con un homenaje a don Alberto, ¿no? Y sí, desde que empecé la historia de LITAM, quería yo escribir la bibliografía de Alberto Balleres, y ahora que estoy escribiendo esto y conociendo más de su vida, sí, hay que escribir la, la historia de Alberto Balleres, pero no tengo acceso a ese archivo. Bueno, no me lo han dado, y creo, no sé si me lo van a dar o se lo van a dar a alguien más, ¿no? De hecho, eso es importante que les diga que toda mi vida de investigadora ha sido en función de archivos. Eh, más que toda, toda mi obra está fundamentada en fuentes primarias, el archivo secreto de Roma, ahora se creen de archivo apostólico, muy, muy atinada, la corrección del Papa Francisco, luego, por otra parte, el archivo de la catedral, el archivo particular de la bastida, el archivo de Oaxaca para estudiar aguilo, en fin, siempre así mi obra está fundamentada en archivos más que, más que en libros. Sin embargo, los libros también han sido muy importantes. Las bibliotecas, para mí, yo me acuerdo que yo entré a dar clases en el, en teología del Seminario Mayor de México, porque tenían una biblioteca importantísima, y entonces, para poderme llevar los libros a la casa, pues, empecé a ser profesora de, de teología, ¿no? Bueno, no de teología, en la Facultad de Teología, y daba historia. Entonces, sí, las las bibliotecas, la, la biblioteca del ITAM, aunque no me lo crean, es muy importante también en historia, la biblioteca del instituto, en fin, eh, pero, eh, sobre todo, la, la información proviene de, de archivos, ¿no? Y me encanta, ¿no? Consultar los, los archivos, es, es más difícil ahora, pero bueno, y eso les quería comentar de, eh, una reflexión que hice, y también lo dijo ayer Guillermo, pero, en el sentido de que, cuando nosotros, eh, empezamos nuestro trabajo, empezamos jóvenes, ¿no? Tenemos, eh, tenemos, eh, la idea de que es un periodo corto, la juventud, y sin embargo, es un, un, la juventud dura muchos años, ¿no? Sin embargo, al llegar a los años de madurez, la, la, todos los, los, los impactos que uno ha tenido en la vida, finalmente tiene uno capacidad de generar proyectos, pero no tiene la energía para llevarlos a cabo como antes, ¿no? Yo mismo decía, bueno, yo ahora no podría ir al archivo apostólico vaticano, porque se sube por una escalita bien delgadita, y con mi problema de movilidad, no podría, o sea, qué bueno que tú, que fui durante, pues, prácticamente doce años al archivo del Vaticano, a veces, dos veces al año, y tengo todavía mucha información que recabé, pero ahorita ya no lo podría hacer, o sea, se tienen los proyectos, se tiene la capacidad de pensar, pero no se tiene la energía que se tenía antes, y la otra cuestión que es muy importante, pero no hay jóvenes, la idea de que finalmente el intercambio con los pares, ¿no? El intercambio con los pares es, es importantísimo en el, en el desarrollo, y me acuerdo cuando yo empecé, en tiempos de Carlos, venía a discutir mis proyectos en aquellos seminarios que organizaba Carlos, y era interesantísimo lo que decían los académicos que leían mi trabajo, ahora tenemos dictaminadores, de hecho me acaban de entregar los dictámenes de, de mi última obra de fe, tradición y memoria, y me digo, ay Dios, en mi vida había tenido unos dictámenes así, ¿no? Uno se dedicó a corregir todos los errores de heredo, que tengo muchísimos, pero hay otro que me dice, tiene que poner en la introducción los archivos que consultó, ¿qué le pasa? ¿Cómo que los archivos en el, en la introducción de la obra, no? Están en el texto y están al final, en fin, pero bueno, ha cambiado mucho la forma, ¿no? Y entonces sí, sí es, sí, sí es importante, es importante la discusión con los, con los académicos, yo disfruté muchísimo, estuve en dos agaciones en Inglaterra, en Cambridge, y disfruté muchísimo el intercambio con los, con los ingleses, después en Portugal, en la Universidad Católica Portuguesa, con los que sigo teniendo relación, y con los, con los investigadores del instituto, ¿no? O sea, el intercambio con los pares, y eso lo tienen muchos los jóvenes, están compartiendo entre ellos, yo creo que tendríamos que compartir más, ¿no? Porque nos ayuda a, a definir. Y bueno, es toda una vida no tan larga como la de Guillermo Boyce en el instituto, pero pues llevo trabajando en el instituto desde mil ocho, mil novecientos ochenta y nueve, y toda mi carrera académica ha sido aquí. Cuando estaba, venía yo, cuando venía para acá, venía pensando que cuando estaba en el ITAM, el doctor Fernández, después del primer dos años, que entregué el proyecto y la primera versión del libro, me ofreció que me quedara en el ITAM, y era una propuesta muy atractiva, porque nuestros salarios no eran tan buenos en aquel entonces, ¿no? Después sí, ¿no? Pero entonces no, y me acuerdo que no, es el ITAM, es muy bonito, es una institución que me encanta, la disfruto mucho, pero el paraíso es la UNAM, ¿no? Y he sido muy feliz aquí, he tenido grandes amigos, y, y bueno, soy lo que soy por haber estado en, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y muchas gracias. Gracias a, a la doctora García Hogarte, que, que bella frase para finalizar el paraíso es la UNAM, yo creo que varios estamos de acuerdo en eso, y, y más en el marco de, de una trayectoria como la suya. Bueno, pues como un segundo momento de, de este homenaje, me gustaría dar paso ahora a plantear algunos comentarios sobre los, las contribuciones del trabajo de, de la doctora, la producción de conocimiento, pero también para pensar nuestro tiempo. Eso, pues, pues me parece fundamental, dado que, pues viene de, de una disciplina como la historia. Entonces, pues quisiera iniciar justamente con eso, con cuál es la importancia de sus contribuciones para nuestro tiempo. Y, bueno, pues ahí habría que considerar que su trabajo, eh, atraviesa los siglos dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, si consideramos que, como nos comentó hace un momento, pues también está escribiendo la historia del Itama en los últimos ocho años. Imaginemos las transformaciones políticas, sociales y culturales que enmarca este periodo de tiempo, las cuales, para el caso mexicano, no podrían explicarse sin la presencia de una institución como la Iglesia Católica, con sus respectivas jerarquías y transformaciones de poder político y sobre las conciencias, sobre presidentes de nuestro país y las disputas en las que se jugaron sus proyectos de nación. Imaginemos una mirada histórica que ha transitado por la historia de la sociedad novohispana, la de la independencia y las leyes de reforma, la de la revolución de mil novecientos diez y la denominada guerra cristera o cristiada, periodo en el que estudió el movimiento armado católico, pero también la del México industrial de la década de mil novecientos ochenta, cuando realizó sus investigaciones sobre los niños en situación de calle en Querétaro. Sin embargo, en mayor medida, su trabajo de investigación se sitúa en los siglos diecinueve y veinte en el marco de proyectos de poder, tanto conservadores como liberales, en el contexto de la configuración del Estado moderno entre movimientos armados y guerras. En nuestro país, en los estudios sobre el fenómeno religioso, se reconocen los matices que permiten pensar a la Iglesia Católica como una institución diversa, al igual que a su jerarquía, con actores políticos como actores políticos y a sus creyentes como partidarios de distintos movimientos y proyectos ideológicos. Pero han sido trabajos como los de la doctora García Ugarte los que han mostrado con base en una perspectiva histórica la manera como se han construido esas diversas facetas que involucran tanto a la institución como sus jerarquías y a los creyentes. En el marco de dicho periodo, destacaré solo tres de sus contribuciones, por cuestiones de tiempo sobre todo, porque hay pues muchísimas más a lo largo de esta trayectoria. La primera, la publicación de uno de sus libros más importantes, Poder Político y Religioso, México, siglo XIX. La segunda, la centralidad de su investigación histórica para entender los procesos de laicidad y secularización tan relevantes para la sociología de la religión contemporánea. Y la tercera, su investigación sobre la historia de la delitama. Poder Político y Religioso, México, siglo XIX. Fue publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales, la Cámara de Diputados, la Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y Miguel Ángel Porrú en el año 2010. Y está disponible en nuestro repositorio institucional también para quienes quieran descargarlo. Y es una de las obras más importantes de la doctora García Hogarte. Este libro está conformado por dos tomos y ha sorprendido a varias personas por su extensión, que como ya lo señalé, suma más de 1.800 páginas, pero sobre todo por su alcance y contribuciones. Ha sido reseñado por varios académicos, pero en esta ocasión solo remitiré algunas palabras, como las del doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, investigador emérito de este instituto, quien está aquí presente y quien también es una figura importante en la trayectoria de la doctora García Hogarte, y del doctor Pablo Mijangos y González, historiador en la Universidad Metodista del Sur, en Texas, Estados Unidos. El doctor Martínez Azad señaló en su reseña publicada en la Revista Mexicana de Sociología en 2012, las páginas de este libro llenan un vacío en los estudios sobre la Iglesia Católica en México y un periodo controvertido gracias al uso de fuentes originales. Los propios archivos eclesiásticos, entre los que destacan los de la Catedral de México y el Vaticano, así como el archivo privado del arzobispo La Bastida. El libro está destinado a ser un clásico que a partir de ahora deberá ser citado por los investigadores interesados en conocer a profundidad el impacto social de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano. Por su parte, el doctor Pablo Mijangos y González, en su reseña publicada en la revista Historia Mexicana en 2011, destacó Poder Político y Religioso es uno de esos libros que resulta cada vez más difícil encontrar en los catálogos de las editoriales académicas mexicanas. Es una verdadera obra magistral. Es una historia compuesta de muchas historias. Es un análisis de la jerarquía eclesiástica mexicana y sus cambiantes posiciones políticas, sociales y pastorales. Es también un estudio de las tensiones y acercamientos entre liberalismo, conservadurismo y catolicismo en un siglo de transiciones y cambios revolucionarios. Es una historia de la formación del Estado mexicano, según fue vista desde la trinchera eclesial. Es por momentos una crónica de las complejas relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Y es, por último, una biografía apasionada del arzobispo Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos, el brillante y polémico prelado michoacano en cuya vida se entrelazan las historias anteriores. En relación con el segundo punto, es importante considerar que la laicidad y los procesos de secularización contribuyen en una de las agendas más importantes para la sociología de la religión en nuestros tiempos, marcados por las diversidades religiosas, pero también en relación con la orientación sexual y el género, así como las disputas en torno a libertades como la religiosa y la de conciencia. De hecho, la UNAM ha impulsado los estudios sobre la laicidad por medio de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, con sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Desde esta perspectiva, las contribuciones de la doctora García Ugarte son invaluables para comprender la centralidad de Benito Juárez en la configuración del Estado moderno, a partir de la autonomía del Estado frente a la Iglesia que quedó consignada en las leyes de reforma, pero también para comprender en perspectiva histórica el proceso de secularización de la moral, del Estado y de las conciencias. De igual manera, nos permite comprender a Juárez como un creyente con un pensamiento liberal, cuestión que resulta central en nuestros tiempos caracterizados por diversos debates en torno a la libertad religiosa y con sus respectivos desafíos para la laicidad del Estado. Por último, quisiera referirme a su investigación sobre el ITAM, la cual inició en el marco de su año sabático en dicha institución en 1995 y se publicó en 2017 en cuatro volúmenes con el título Tiempo y Memoria, Historia del ITAM 1946-2016. Esta investigación representa un ejemplo magistral para el estudio de las instituciones sociales, en este caso una institución educativa, pero además permite reconocer la importancia de las instituciones educativas en el nivel superior, en el ámbito privado, para el sistema educativo de nuestro tiempo. Con ello también abre una línea de investigación importante en torno a otras instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, por mencionar algunos ejemplos, lo cual permitiría analizar cómo se cruzan los proyectos educativos con filosofías de inspiración religiosa o empresariales, en el marco también de diversos proyectos modernizadores en el país y consideramos sus años de fundación. De igual manera, esta investigación se suma y representa un antecedente para esfuerzos como el llevado a cabo por otros dos admirados historiadores, la doctora Gabriela Cano y el doctor Saúl Espino, quienes emprendieron una investigación para reconocer y visibilizar la historia de las mujeres en el Colegio de México. Las mujeres de las generaciones constructoras del Colegio de México, tal como se nombró el evento en el que se presentaron algunos hallazgos de esta investigación. Con ello doy paso ahora a sus contribuciones interdisciplinarias y metodológicas. Sus investigaciones sobre la historia de la Iglesia Católica y sobre la historia regional constituyen contribuciones fundamentales para la antropología de las regiones, orientada a generar una ruptura con la visión hegemónica de la historia, pero de igual manera con la etnohistoria, la cual además tiene una configuración particular en nuestro país que se inscribe en la propia historia de la antropología mexicana. En el caso de la sociología, que es su formación inicial, le permite dialogar con algunos de los grandes conceptos que le dan forma como el Estado, la democracia y el poder. Estos conceptos nos resultan centrales para explicarnos nuestra historia como nación, como ciudadanos, como creyentes y también como no creyentes. La doctora García Ugarte ha confesado su interés por las historias personales, por las biografías, su manera de hacer y contar la historia a partir de personajes como Saturnino Osorio o el arzobispo Antonio de la Bastida y Dávalos resulta ejemplar para abordar el método biográfico tan importante para disciplinas como la historia, pero también para la sociología y la antropología. De igual manera, me parece importante destacar la centralidad de la entrevista y la historia oral para su trabajo de investigación, como ocurrió con sus investigaciones sobre los hacendados cretanos, para las cuales entrevistó a campesinos y hacendados sobrevivientes en la década de 1940, o su investigación sobre la historia del ITAM, para la cual entrevistó a más de 100 personas. Finalmente, quisiera hablar sobre su mirada como historiadora. La historia es una de las disciplinas desde las cuales el Instituto de Investigaciones Sociales construye su legado en torno a la producción de conocimiento. Ello ha quedado registrado en proyectos como el Seminario Miradas de la Historia desde el Instituto de Investigaciones Sociales, realizado en mayo de 2019, o en el libro El Instituto de Investigaciones Sociales, Origen y Contexto Histórico, coordinado por Giorgett José y Miguel Armando López Leiva, publicado en 2022. Sin duda, la obra de la doctora Marta Eugenia García Ugarte representa una importantísima contribución para este propósito. Pero además de ser una de las investigadoras con una de las trayectorias más consolidadas, me parece importante ponernos los lentes de género y reconocer que se trata de una mujer historiadora que logró consolidar una carrera en el campo científico que también es un reflejo de las desigualdades de género que enfrentamos como sociedad. Es hasta tiempos recientes que se ha reconocido el rol de antropólogas, historiadoras, sociólogas en la construcción de sus disciplinas. Pensemos en casos como el de la alemana Marianne Beber y la británica Harriet Martineau. En el caso de la doctora García Ugarte, su destacado papel en este ámbito la hizo merecedora del premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM desde el año 2003 a las mujeres destacadas en la docencia, la investigación o la difusión de la cultura. Como buena historiadora, la investigación de la doctora García Ugarte enmarca periodos de tiempo con proyectos que le han requerido dedicar 20 o más de 30 años de investigación, como ocurre con su trabajo sobre la historia de la Iglesia Católica en el siglo XIX, el cual inició en 1992. Ello, por una parte, revela la construcción de su pensamiento histórico con base en un excelente conocimiento y agudas reflexiones, pero su trabajo también deja ver la centralidad de la historia para hacer las grandes preguntas que nos permiten entendernos y situarnos en el devenir de los tiempos. No me gustaría acaparar el tiempo de este homenaje, por lo que a continuación pues haré paso al reconocimiento a la obra y trayectoria y la calidad humana de la doctora García Ugarte por medio de las palabras de otras y otros colegas. En primer lugar, la doctora René de la Torre, investigadora del CIESAS Occidente. Ella nos dice, me sumo con gran alegría a este merecido reconocimiento a la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Era 1998 cuando nuestros trayectos, el mío arrancando y el de ella consolidándose, se encontraron gracias a Rafael Loyola, quien entonces era director de CIESAS. Rafael le pidió a su gran amiga Marta Eugenia que coordinara el programa de docencia con el reto de establecer un sistema nacional de posgrados. Yo era la coordinadora de la maestría de antropología de CIESAS Occidente. Como jefa, fue siempre dialogante y sensible para reconocer el valor particular de cada programa. También me tocó con ella y con Juan Manuel Ramírez coordinar un coloquio sobre conservadurismo en México, cuando este era un tema de escaso interés académico, cuyo principal fruto fue el libro Los Rostros del Conservadurismo Mexicano. El libro es testigo de la disposición dialógica entre tres perspectivas, la histórica, la política y la antropológica. Quizá con ella aprendí a que el trabajo en equipo, aunque no es fácil, sí es posible gracias a personas como Marta Eugenia, que saben el valor de hacer y ser equipo. Gracias por lo que aprendí contigo. Felipe Gaitán Alcalá, investigador de la Universidad La Salle. Me alegro saber del homenaje que el Instituto de Investigaciones Sociales preparó para Marta Eugenia García Hogarte, pero este homenaje trasciende al propio instituto y se convierte en un reconocimiento de toda la comunidad académica que hemos trabajado en la trayectoria de la Iglesia Católica en México y las vicisitudes de la laicidad. Conocí hace años a Marta Eugenia en este contexto del debate sobre la laicidad. Con ella aprendí a descifrar las claves históricas que me alejaron de las lecturas en blanco y negro que las narrativas imponen sobre la comprensión del clero. Le agradezco el aprendizaje al recorrer a sus textos, pero sobre todo cuando coincidimos y platicamos sobre estos y otros temas. Un homenaje bien merecido y espero que vengan otros reconocimientos por parte de las generaciones que hemos tenido la fortuna de coincidir con ella en los espacios académicos, en los medios de comunicación e incluso en los espacios del activismo social y político para comprender la ruta de la catolicidad en México. Saúl Espino Armendariz, investigador en el Colegio de México. Marta Eugenia García Hogarte es una referencia clave en la historiografía del catolicismo en México. Quienes nos interesamos en la historia política del catolicismo la reconocemos como una autoridad en esta materia, una de las muchas que ha abordado su vasta producción académica. Pese a que gran parte de sus investigaciones se centran en el catolicismo previo a la segunda mitad del siglo XX, aquellos que nos dedicamos al periodo contemporáneo valoramos su profundo entendimiento de la institución eclesiástica y la riqueza de su visión de larga duración. Una cualidad que la destaca en un contexto académico en el que la investigación histórica tiende a empobrecerse en la hiperespecialización de temas y periodos cada vez más acotados. Y finalmente Andrés Felipe Agudelo, investigador ahora en la Universidad de La Sabana y quien fue asesorado de la doctora en el doctorado. Él comenta, quisiera compartir unas palabras de agradecimiento y admiración a la doctora Marta Eugenia García Ugarte. Tuve la fortuna de ser su estudiante durante mis estudios doctorales en México. Gracias a su experiencia y consejo, mi tesis sobre populismo y religión llegó a buen puerto. Durante estos años aprendí sobre el cristianismo en México y América Latina y también observé en su ejemplo la conjunción de la rigurosidad académica y las altas virtudes del ser humano. Si tuviera que escoger una palabra que describiera a la doctora García para las personas que no la conocen, diría compromiso en mayúscula. Su acompañamiento no se limitó a revisar mis escritos y avances. Me enseñó la importancia de cultivar la rigurosidad junto con la paciencia. Sus sugerencias no solo fueron bibliográficas, también me ilustró en lo fundamental del trato respetuoso con los demás. La doctora García resume con su ejemplo las bondades de la Academia Mexicana y la afectuosidad de sus gentes. Ella se merece todos los reconocimientos y aplausos. Asumo con alegría el honor de ser uno de sus discípulos. Un abrazo desde Bogotá. Entonces, pues bueno, siguiendo la recomendación de Andrés, yo quisiera pedirles un fuertísimo aplauso para la doctora Marta Eugenia. Gracias, doctora. Y, pues bueno, tenemos todavía algunos minutos y yo sé que, pues aquí hay afectos importantes para la doctora y quisiera abrir ahora el espacio, pues para escucharles también y que, pues, pueda ser el cierre ideal para este momento. Iniciamos con el doctor Martínez Azar. Gracias. Muchas felicidades, Marta. Muy lindas palabras de Karina. Muy bien preparado su texto. Por eso, yo comienzo, así soy yo, comienzo con un reclamo. ¿Cómo que en 1989 en realidad estuviste vinculada al instituto mucho antes? Y estás marcando 89 como la parte formal, pero habíamos participado previamente en muchas otras cuestiones que eran fundamentales para el instituto. En ese momento, la idea que teníamos de que el instituto tenía que tener presencia en diferentes estados de la república y por eso nos empeñamos en el trabajo que hicimos con Querétaro, que es cuando apareciste y fue un trabajo excepcional el que hiciste y el esfuerzo que hacíamos por estar yendo y viniendo. Y junto con esto, estas cosas se han perdido. Oaxaca, tuvimos lo mismo con Oaxaca. Oaxaca, hace poco se festejó el aniversario del instituto que nuestro instituto de sociales formó allá y en el homenaje que hubo aquí, prácticamente por esto que tú dices, de la falta de relación entre los que vamos de salida y los que están llegando, no se conocen todas esas historias. Lo mismo fuimos a Guadalajara. El Centro de Estudios Sociológicos de Guadalajara le debe mucho a este instituto. Lo mismo otras dependencias ahí mismo, que además, como tú bien sabes, nos acompañabas en esta idea de lo regional, de darle impulso a que México debía ser ese país centralista nada más en todos los aspectos políticos y de pensamiento. Y bueno, esto, a ti misma te tocó participar en la revista que organizamos, en esa sociedad que hicimos a nivel nacional, Sociedad de Estudios Regionales, y tú colaboraste mucho también en la formación de la revista Labones, que no es mencionada en tu currículum, no sé tu currículum cómo esté, pero ahí también hiciste algo que fue muy importante, me podía extender mucho. Creo que también, y para Karina esto es importante, lo que hizo en relación con los estudios regionales de Querétaro es algo muy importante, tienen poca mención en tus palabras, no tienes por qué destacarlo más, pero sus trabajos sobre hacendados queretanos es uno de los trabajos también más conocidos de lo que es en Querétaro. Por cierto, también hay una reseña mía de eso, de un trabajo que me gustó mucho. Y bueno, son muchas las relaciones, lo que hicimos juntos. Sobre la reseña que consultaste, qué gusto recordarme de eso. Fue tan complicado con un volumen tan amplio de eso, que cuando dije a Marta para presentar el libro, oye, ¿qué hago? Escribí 60 cuartillas sobre lo que pienso del libro. Y me dicen, no, pues tienes que reducirlo. Y lo fui reduciendo. Y ahorita que lo estás diciendo, me da mucha pena que no sé dónde quedó ese, dónde quedó esa 60 cuartillas. La podría publicar ahora como un artículo, si los sensores de los que habla Marta lo permiten. Porque de ver a las formas ahora de juzgar, a mí me dio mucha risa recordar hace poco con mi esposa Sara Sepchovich, cómo dos libros que tengo son producto de dos artículos rechazados en revistas. Es decir, me regresaron el artículo y dije, bueno, lo voy a arreglar. Y terminó siendo un libro. Y en otra parte, otra vez me rechazaron y terminé siendo un libro. Entonces, como dice Sara, no hay mal que por bien no venga, o al revés. Pero, pues sí, hay muchas historias que contar en eso. Muchas felicidades. Desde luego creo que Marta ha sido una pieza angular. Tú la has dicho muy bien. Ahora los jóvenes no entienden cabalmente el trabajo que nos dio en ese momento. Hablar de la isquización, de secularización. Esto que ahora lo manejamos tan como lo de la vida cotidiana fue un enorme trabajo llevarlo a cabo. Y bueno, muchas felicidades, Marta. Qué bueno que estemos aquí con algunos de tus amigos festejando este reconocimiento a tu labor. De hecho, es importante decir esto, no lo dije, pero cuando empecé con Saturnino fue aquel congreso que tú organizaste. Yo estaba en Querétaro, entonces se armó el de estadistas, caciques y caudillos, ¿no? Ahí fue mi primer trabajo sobre Saturnino, que a ti te interesaba Saturnino. Y bueno, y además me enamoré de Saturnino, ha tenido ojos verdes, no lo conocí, ya había muerto cuando yo lo trabajé, pero siempre los personajes tienen un atractivo y Saturnino era muy atractivo, la verdad. Y lo conocí a partir, bueno, de un trabajo, sí, no, y además a partir del congreso de estadistas, caciques y caudillos, que fue muy importante, que se debería de volver a publicar. Y sí, efectivamente, empecé en el 85 a trabajar con el instituto, cuando los conocí, cuando me fui a Querétaro, ¿no? Que ha sido, era, era, había quizás más comunicación de la que tenemos ahora, entre los, quizás porque éramos menos. Pero yo me acuerdo que mi examen de maestría, fuiste tú, fue Rafael, y se hizo ahí un examen colectivo, ¿no? Al final ya no hablaba yo, hablábamos que mis amigos del instituto, ¿no? O sea, fue interesante, aquí en la facultad, ¿no? Fue muy, 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 muy interesante. Creo que eso se debería de recuperar, tener, y por eso es importante esto que organizaron Miguel Armando y Ivonne, el hecho de tener estas reuniones, ¿no? No, no, no hay jóvenes, pero debería de haber, finalmente, ¿no? Perdón. Allá atrás hay algunos jóvenes y yo espero que en YouTube también nos estén siguiendo otros más o se encuentren en algún momento con este homenaje. ¿Alguien más? La doctora Alicia Sicardi. Bueno, a mí me da muchísimo gusto acompañar a Marta en este homenaje. Marta y yo trabajamos temas muy distantes, o sea, no podría decir acá que fue un diálogo académico el que sostuvimos durante más de 30 años, ¿no? Pero sí es una gran amistad porque Marta es una mujer muy honesta, es una mujer muy trabajadora, y es una mujer muy comprometida también con este instituto en especial, pero en general con todas las posiciones que toma, ¿no? O sea, Marta es una persona que expresa sus ideas de manera transparente y es siempre muy valioso las aportaciones que ella ha hecho. Creo que, por ejemplo, en el campo de las publicaciones de este instituto, Marta ha sido una custodia de la calidad académica de las publicaciones que se hacen en este instituto durante el tiempo en que formó parte del comité de libros y también en todo lo que fue la definición de ciertas políticas institucionales. Mi amistad con ella también estuvo, de alguna manera, pues intermediada por Rafael Loyola, que ya era su amigo cuando Marta llegó y que meredó a mí esta gran amistad que yo celebro porque Marta es una amiga excepcional, así que qué bueno que hoy la festeje. ¿Alguien más quisiera expresar algunas palabras? Pues yo nada más, soy Alejandra Gómez Morín y felicitarte, Marta Eugenia, y agradecer tu amistad. A nosotros nos vinculó hace unos años la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas y ahora el ITAM. Y vivimos la cotidianidad contigo en el ITAM, lo cual agradezco muchísimo, una gran fortuna para el ITAM y para mí en lo particular. Y celebro contigo este homenaje merecidísimo y agradezco profundamente tu amistad. Muchas felicidades. Gracias, Alejandra. Bueno, yo creo que yo hablo por, como su estudiante, ¿no? Su tutorada de doctorado. Yo creo, bueno, no sé, aquí con mi compañera también del doctorado. Yo tengo una percepción de que no los estudiantes que estamos abordando este tema de la Iglesia Católica, no podemos pasar por alto la obra de la doctora Marta Eugenia. Es imprescindible, ¿no? No conocerla. Y cuando yo estaba armando mi comité tutoral, platicando con el doctor Andréa Mutolo, ¿no? Que yo ya lo conocía de antes, me dice, la doctora Marta Eugenia es la ideal. Y me dice, ella te va a leer. O sea, ella de verdad te va a leer. Y sí es cierto, la doctora lee así todos los trabajos. Está al tanto, ¿no? De nuestras, de nuestros, nos da seguimiento, ¿no? Se preocupa, ¿no? Si en algún momento nos ve que no le estamos echando ganas. Entonces, como lo dijo la persona que también fue su tutorado, es comprometida, ¿no? Comprometida con nosotros, con sus estudiantes. Y creo que de alguna manera nos comparte su pasión que tiene por el estudio, la investigación. Y eso hace que tal vez a lo mejor saturadísimos de trabajo y la presión, ¿no? Del doctorado. Nosotros estemos ahí con ella. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Doctor Ira. Buenos días. Bueno, yo quisiera decir muy pocas palabras porque si soy historiador, bien como Marta, trabajo asuntos muy distintos. Lo más no quita evidentemente mi reconocimiento a lo que ha hecho y que es una referencia evidente, que siempre habrá que consultar esto. Y una dedicación impresionante a la investigación, que esto me parece más que lo hable más en estos tiempos. Yo solamente quisiera decir una cosa que en este momento me parece muy importante. A Marta, aparte del aprecio que le tengo personal, que nos conocemos desde hace bastantes años, sí diría que algo que distingue a Marta, aparte de su trabajo intelectual, etc., es la firmeza de sus convicciones. Yo creo que en estos últimos tiempos, Marta, en algunas reuniones en nuestros últimos años difíciles con la pandemia y ahora con la situación que vivimos en el mundo académico, me parece que las posiciones de Marta son muy claras, muy reconocidas, hechas públicas, simplemente y termino esto que nos comenta el ITAM, evidentemente las instituciones académicas públicas y privadas están seriamente amenazadas. Que lo diga, me parece en este momento muy importante. Un abrazo, merecidísimo homenaje y muchos años. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también, al igual que la compañera Nelly, tengo el honor de ser asesorada de la doctora García Ugarte. Quizás un honor no tan, no merecido, porque a veces, pues me cuesta estar a la altura de un personaje como la doctora. Y le quiero hacer extensivo también el reconocimiento que usted tiene y la emoción que yo siento y el honor que percibo cuando yo digo que trabajo con usted, que soy su asesorada. O sea, todos los comentarios que me hacen los investigadores o compañeros es ¡guau! O sea, dice, es la investigadora. O sea, dice, es la investigadora. Qué bueno que estás trabajando con ella. Ya no pudiste haber conseguido otra asesora mejor para los temas que tú trabajas. Yo trabajo en Historia Católica, siglo XIX. Y entonces, o sea, en todos los lugares en los que estoy, con las personas, con los académicos que me relaciono, me dicen ¡ella es! Entonces, pues eso también me hace sentir a mí un compromiso todavía, una responsabilidad más grande de saber que estoy trabajando con una de las investigadoras más importantes de México, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, doctora, y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a todos sus comentarios. De verdad, se siente muy rico. Se siente uno muy bien. Se siente uno grande, aunque no lo sea. Gracias a Nélida, a Fernanda, a Carlos, a Alicia, a Ida, a Alejandra. Mira, mil gracias por todos sus comentarios y en especial le quiero agradecer a Karina porque fue muy bonito que recogiera los comentarios de esas personas, de René de la Torre, de Andrés. Algunos no me acuerdo muy bien, pero sí, de verdad, fue muy bonito escuchar lo que piensan de uno y eso lo recabaste tú. Mil, mil gracias, Karina. De verdad, y si este es un comentario, y bueno, en estos eventos, pues yo creo que uno es lo que menos debe de hablar. Debe de hablar los demás, no de uno. Así que me encantó, vamos a organizar otro. Porque fue muy, muy bonito. De verdad, mil, mil gracias a todos. A Karina y al director que se fue, pero sí, creo que es una muy buena idea. Y sería bueno que tú tienes más contacto con los jóvenes, de incentivarlos a que asistan, ¿no? Yo misma no vine ayer a escuchar a Guillermo ni a los demás. A Guillermo lo escuché por Zoom, pero sí, yo creo que es importante la presencia. Mil gracias, Karina, y mil gracias a todos.